Víctor Manuel del Perú Sí, 20 años en tu corazón Víctor Manuel con la marca Perú Con la marca Perú Con la marca Perú Muy bien, señoras y señores Ya estamos en vivo Para todo el Perú, América y el mundo Le damos la bienvenida a toda esa pública variosa que ya se empieza a conectar Y eso es Y hoy en día, señores, celebramos Los 20 años 20 años de trayectoria musical 20 años en tu corazón ¡Dame! ¡Y ahora viene! ¡Y ahora viene! ¡Vamos a ver! ¡Ey! 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 Y esa es la carrera, señores Y la carrera indiscutible Y ahora, ¡viene! ¡Suena! ¡Dale! ¡Ey! 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 ¡Baila! 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 ¡Sí! Y estas son las canciones que suenan en toda la radio Sanidad Nacional Canciones que tú no pides, tú no reclamas ¡Ey! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Abre! ¡Baila! 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 Señoras y señores, presentamos ya en el escenario, en sus 20 años, 20 años en tu corazón, al gran Víctor Manuel del Perú, señores. Vamos a conectarnos, señoras, y ya está en el escenario, el gran Víctor Manuel del Perú, en sus 20 años, 20 años en tu corazón, con las manos arriba a todo el mundo, en toda la gente está mirando, arriba, 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 dale. ¡Ey! 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 ¡Gózala Perú! ¡Arriba! Te di mi vida, todos mis sueños, mi alma entera y mi corazón, y tú muy linda, siendo tan bella, tú despreciaste todo mi amor, Y me decías que yo era pobre, que te mereces algo mejor, pero qué tonta, qué ironía, hoy te ahogas en tu dolor, hoy que te veo como has cambiado, con tu retoño y tu nuevo amor, veo en tus ojos y tu mirada, que tienes todo nuestro amor. La riqueza no es eterna, el dinero no compra amor, la felicidad más bella, es amar con el corazón, la felicidad más bella, se lleva dentro del corazón. ¡Ya riqueo! Y un abrazo para toda la gente que se empiece a conectar ya, ya estamos en vivo. Eso es los 20 años, 20 años sin tu corazón, el gran Víctor Maduro en el Pueblo Solores. ¡Eso! Con las manos arriba a toda mi gente, arriba las bandidos, arriba, arriba, arriba. ¡Vale, dale, dale! ¡Ey! 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 Querí mi vida, todos mis sueños, mi almentera y mi corazón Y tú muy linda, siendo tan bella, tú despreciaste todo mi amor Y me decías que yo era pobre, que te mereces algo mejor Pero que tonta, que ironía, hoy te ahogas en tu dolor Hoy que te veo como has cambiado, con tu retoño y tu nuevo amor Te hago en tus ojos y tu mirada, que tienes todo menos amor La riqueza no es eterna, el dinero no compra amor La felicidad más bella, se lleva dentro del corazón La felicidad más bella, se lleva dentro del corazón ¡Eso! ¡Arriba, Perú! ¡Ey! ¡Sos,os,os! 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 ¡Sos,os! ¡Dáilelo, Perú! ¡Eso! ¡Ey! ¡Aa, a, 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 a! Yo te quería mi vida, que tú seas mi mujer Pero te fuiste con otro de noche al amanecer Yo te quería, mi vida, que tú seas mi mujer Pero te fuiste con otro de noche al amanecer ¡Vamos zapateando! ¡Vamos zapateando! ¡Eso! ¡Arriba, mi gente! ¡Eso! ¡Sí! ¡Zapateadito todo el mundo! ¡Dale, dale! ¡Za, sa, sa! ¡Zapateando! ¡Za, sa, sa! ¡Zapateando! ¡Za, sa, sa! ¡Zapateando! ¡Gosa la Perú! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Gosa la Perú! ¡Ara! ¡Gosa la Perú! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hey, hey! Les empieza ya a conectar a toda esa gente que se viene a enganchar. Un abrazo especial para la gente de Piura, Tumbe, Sobre del Norte, el Sur y el Centro. Víctor Manuel del Perú. ¡Viene el saludo! Muchísimas gracias. Nos salen lo feliz y contento que me siento en esta noche para poderles agradecer con todo mi alma, con todo mi corazón, por tanto cariño y realidad. Y el compromiso eterno que siento es de seguirles cantando. Y esta noche quiero que estén muy contentos, que estén felices en sus casas para poder disfrutar de nuestra música andina. Y nosotros estamos acá, presentes con toda mi banda, con mis lindas bailarinas, para cantarles con todo el alma y con todo el corazón. Hay una canción romántica que yo sé que la vamos a cantar juntos y que va sonando así, más o menos. Alan. Me cansé de tus caprichos de querer que siempre el cielo resplandezca del color que quieres tú. Me cansé que mis detalles nunca tengan el efecto de lograr sublimizar tu corazón. Y ahora a veces estoy herido queriendo encontrar olvido y antes de pecar te pido por favor porque te quiero mujer mejor me alejo de ti yo te amo ríndete al amor date cuenta que como con este amor nadie te va a querer ay ríndete al amor date cuenta que como con este amor nadie te va a querer nadie te va a querer como yo ¡Viene! Yo la mano sabía todo el mundo a ver ¡Ey! 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 Goza la mi gente de todo el mundo ¡Ey! 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 ¡ Que tú no me ames Me dan lo mismo Que me quieras o me odies De mi parte Nuestro amor se terminó Me dan lo mismo Que me quieras o me odies Ay, de mi parte Nuestro amor se terminó Y que me importa a mí Si tú no me quieres Si tú no me amas Ingrata Ingrata Y que más se necesito Hey, 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 hey Que me importa a mí Ay, que tú no me quieras Que me importa a mí Que tú no me ames Que me importa a mí Ay, que tú no me quieras Que me importa a mí Que tú no me ames Y ahora Me dan lo mismo Que me quieras o me odies De mi parte Nuestro amor se terminó Me dan lo mismo Que me quieras o me odies De mi parte Nuestro amor se terminó Porque tú me dejaste No creas que estoy llorando Tengo otros amores Que a mí me están esperando ¿Por qué tú no me odies Porque tú me dejaste Porque tú me dejaste No creas que estoy llorando Tengo otros amores Que a mí me están esperando No creas que no me odies No creas que estoy llorando 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 Ya no me busques, ya no me llames Lo nuestro ya se acabó, todo por tu culpa Ya no me pidas que te perdone mi corazón Está herido Ya no me pidas que te perdone mi corazón Está herido Ahora me salió esas patillas, mami, que me siguen todos juntos ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Eso es el ritmo! ¡Jabra! ¡A! ¡Tú me decías que me querías y que me amabas ¡Eso es el infinito! ¡Eso es el infinito! Para que llorar, mejor que se vaya Otra ya vendrá, otra llegará, será bienvenida ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡A. ¡A! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Arriba! ¡Qué rico, señores! Ahí está, un abrazo especial para toda la gente que ya está conectado en la transmisión en vivo. Ahí estamos. Vamos a compartir algo chiquitito, fácil. Vamos a compartir la transmisión. Ahí es. Vamos a transmitirlo. Vamos a compartirlo en grupos. Así que el abrazo cordial. Que vienen los saludos. No se preocupen a todos los chicos que nos están dejando sus saludos. No se preocupen. En breves estaremos saludándolos a todos. Obviamente nos va a faltar tiempo, creo yo, para poder saludarlos. Pero igual, estamos contentos, felices de la vida de estar con todos ustedes en esta oportunidad. Y de poder celebrar, poder celebrar esa gran fiesta, señores. ¡Estamos en aniversario! ¡20 años en tu corazón! ¡20 años de trayectoria del gran Víctor Manuel del Perú, señores! Siempre con la humildad que los caracteriza, el trabajo coordinado y obviamente el trabajo profesional que te brinda siempre el gran Víctor Manuel del Perú. Vamos a compartir más canciones, pero para ello los invitamos a conectarse. ¡Conéctense, por favor, porque esto recién acaba de iniciar! ¡Puye, señores! ¡Sigan conectándose! Vamos a invitar a que todo el mundo ingrese a las redes sociales con cada uno de vosotros. Saludos a la gente de Piura, Tumpes, a todo el norte, centro y sur, que ya están conectados. ¡En breve! ¡Ya vienen los saludos! ¡No se preocupen a todo ese mundo, a ese público maridoso que nos sigue día a día, señores! ¡Ok! Y ahora sí, vamos a brindar la siguiente canción para que todo el público siga bailando, siga disfrutando. udah... ¡Güeno! ¡Hola! ¡Y la mano se abierta del mundo! ¡Ey! 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 ¡Así! ¡Otra vez en frente! ¡Ey! 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 ¡Así! ¡Oh! ¡Vamos a ganaroder, como dice mi gente! Busco un amor, busco un querer Que me quiera a mí, que me ame a mí Que siempre viva conmigo, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no Que siempre viva conmigo, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no, no Amor es así, para qué quiero Mujer es así, yo no las quiero Ay, amor es así, para qué quiero Mujer es así, yo no las quiero ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Para mis amigos de Zapatías, Badi! ¡Creciendo juntos! ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡Así! ¡Otra vez a ver! ¡Ey! 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 ¡Así! ¡Esa voz es la viva conmigo! ¡Ajá! ¡Disfruta en los veinte años! ¡Vinte años en tu corazón! ¡Dísalo! Busco un amor Busco un querer Ay, que me quiera a mí Que me ame a mí Que siempre viva conmigo Que no me saque la vuelta Eso no, no, no Otra vez Eso no, no, no Ay, que siempre viva conmigo Que no me saque la vuelta Eso no, no, no Ay, eso no, no, no Amor es así Para qué quiero Mujeres así Yo no las quiero Ay, amor es así Para qué quiero Mujeres así Yo no las quiero Vamos a patear Vamos a patear A mi gente de Perú Ay Porque no me quiera Cintura en casa Cintura Cintura, cintura Cadera, cadera Cintura, cintura Cadera, cadera Cintura, cintura Cadera, cadera Cintura Ay, tómase 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 Amor es así Para qué quiero Mujeres así Yo no las quiero Ay, amor es así Para qué quiero Mujeres así Yo no las quiero Vamos a patear Vamos a patear De más hacking Vamos a patear Dove y para qué quieres Ay, amor Ajá No me quiera Vamos a patear Cintura, cintura Cadera, cadera Cintura, cintura Cadera, cadera Cintura, cintura Cadera, cadera Cintura Adel, cintura Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer ¡Eso sí! ¡Sapatito! ¡Así me gusta el ar! ¡Eso sí! ¡Sapatito! ¡Eso! ¡Bien, señores! ¡Ahí está el aplauso! Un abrazo especial para toda la gente que está súper conectado. Ya saben, señores, vamos a conectarnos hoy. Ahí estamos. Por si acaso, ingresen al Facebook. Ahí está la página oficial de Víctor Manuel del Perú. Ingresen, déjale tu mejor reacción. ¡Víctor Manuel! Espero que sí. Bueno, vamos a sumar. Vamos todos a continuar compartiendo para que todo el mundo pueda disfrutar de lo nuestro en nuestra música peruana. Quiero agradecer con muchísimo cariño para Zapatías Body, que está poniendo la camiseta y apostando por nuestra música indina. Muy agradecido yo de poder, en este momento, agradecerles a todos ellos, sabiendo que es una empresa que está para adelante. Y gracias a Zapatías Body. Vamos a continuar, César. Muy bien, señores. El abrazo cordial. Empezamos con los saludos. El abrazo cordial para nuestra amiga Rosemary Rosa Rubio, desde Chiclayo, Perú, señores. Saludos para Manuel Javier Castro, también la gente de Otusco. Para María Gracia Ruiz, dice por acá que lindo, le da su mejor reacción. Saludos para Giovanni Tucto Flores. Saludos para Maymor Leyva, también la gente de Chepén. Saludos para Diana Valencia, la gente de Cajamarca. Ahí está. Para Beatriz Zabaleta Juárez. El abrazo cordial, también para Carla Yanet Calderón. Para Rancho La Cruz, Guamachuco. Ahí está. Para Rocío Basilia Burgos. Para Diana Guevara, hermoso Víctor Manuel. Comenta. Saludos también para Julia Rita Sánchez. Para otros amigos de Piura. Ahí está. Para Rodrigo Gómez Rodríguez. Para Jorge Chávez. Para Yerson Vera Quesada. La familia de Transportes Vera. Ahí está. Para Mili Gavidia. Para Mari Ibelis. Para Gaudi. Ahí está. Para Maricel Guamán. Para Maribel Torres. Y todos aquellos que se vienen conectando. Sigan, por favor, enganchándose a través de la transmisión en vivo. Estamos de fiesta. Estamos de aniversario. Son 20 años en tu corazón. A todos Víctor Manuel, sobre todo, compartiendo la alegría, la diversión. Siempre con la humildad. Obviamente, a todos los lugares que hemos podido visitar. A todos los lugarcitos tan pequeños. Aquí en nuestro querido Perú, que hemos podido visitar, obviamente, y compartir nuestra música. Víctor Manuel del Perú. Ay corazón, ¿por qué lloras tanto? Ay corazón, basta de recuerdos. Ten más valor, tú no estás herido. Ten más honor, no estás destruido. Falso su amor, que dejó el nido. Falsa pasión, nunca lo has sentido. Yo sé que llorarás, al intentar volver. Ya aún que duela pensar, que aún te pueda querer. Te tenemos que olvidar, por tu mal proceder. Ya aún que duela pensar, que aún te pueda querer. Te tenemos que olvidar, por tu mal proceder. Y la tenemos que olvidar, por su mal proceder. Si piensas que por ti voy a llorar, estás equivocada. No importa. Tú sabes que lo nuestro fue un error, ya vi, ya no me importa. No importa, no importa, tu amor ya no me importa. Tus besos, tus caricias, a mí no me interesa. No importa, no importa, tu amor ya no me importa. Tus besos, tus caricias, a mí no me interesa. Tus besos, tus caricias, a mí no me interesa. Si piensas que por ti voy a llorar Estás equivocada Tú sabes que lo nuestro fue un error Ya a mí ya no me importa No me importa, no importa Tu amor ya no me importa Tus besos, tus caricias A mí no me interesan No me importa, no importa Tu amor ya no me importa Tus besos, tus caricias A mí no me interesan Si un día te quise O ya no te quiero Así como te quise Ahora te desprecio Si un día te quise O ya no te quiero Así como te quise Ahora te desprecio Vamos a serpateado Vamos a serpateado Dale, se apatee Vamos a serpateado Vamos a serpateado Vamos a serpateado Si un día te quise Si un día te quise O ya no te quiero Así como te quise Ahora te desprecio Si un día te quise O ya no te quiero Así como te quise Ahora te desprecio Eso sí Eso sí Y cómo le baila el ampujo Eso sí Vamos chicas ¡Hey! 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 ¡Faltan go! ¡No! ¡Da, da, da! ¡Hey! ¡Bienzos! Muy bien señores Ahí está la presentación del gran Víctor Manuel del Perú Lindas canciones Para poder compartir con cada uno de ustedes En esa noche espectaculares Porque estamos de fiesta Estamos de aniversario Así que les invitamos a seguir compartiendo La transmisión Víctor Manuel del Perú Son 20 años en tu corazón En realidad 20 años que han pasado Rápido realmente Pero igual muy comprometido Muy contento y feliz como lo decía hace un momento Atrás De poder compartirlo con ustedes Mi lindo y hermoso y maravilloso público Que tienen la paciencia De escuchar las canciones que hago Ya vienen todos los saludos a todas las personas Que están conectándose, que están sumando Para poder hacer de este evento Todo un evento apoteósico Eso es cierto, muy bien Y saludamos a todos aquellos que están de cumpleaños Muchas felicidades, que la pasen muy bien Que disfruten sobre todo Observando el concierto del gran Víctor Manuel del Perú Así que ya, para mis amigos que están en casa De repente reunidos con la familia Los invitamos a subirle un poquito más de volumen Vamos a zapatear, vamos a bailar Vamos a compartir la transmisión Y aquellos que de repente están en las unidades móviles De repente están en el trabajo También llegamos a ustedes, señores Porque el mundo de la tecnología El mundo del internet es amplio Y podemos llegar a los rinconcitos más chiquititos Más apretados, obviamente, de nuestro querido Perú Sí, señores, y por qué no decirlo Saludar también a todo nuestro público de Europa Ahí está y todo Sudamérica Que también están súper conectados Para ellos, con mucho cariño Y hemos tenido el gusto de poder conocer Europa Y también el abrazo para todos los promotores Allá que hicieron posible la llegada del gran Víctor Manuel del Perú Y que están conectados, están compartiendo la transmisión Le están dando su mejor reacción, Víctor Manuel A esa gran fiesta Sí, estamos sorprendidos por la cantidad de personas Se vienen conectando uno tras uno Los invitamos a seguir compartiendo, Víctor Porque nosotros tenemos muchas canciones Que regalarles a todos ustedes el día de hoy Así que esto es una festividad Con todos nuestros hermanos peruanos También que se encuentran en el exterior Para ellos, con mucho cariño Con mucho amor y el estilo del gran Víctor Manuel del Perú Quiero hacer esta canción Que lo compuse hace años atrás Lo hice En realidad lo que pasa es que siempre quería hacerle un tema a mi madre Y Dios me iluminó en ese momento El gran amor que sentí, siento y sentiré por mi madre Le hice esta canción que simplemente le puse como título Viejita linda Y para todas las madres del mundo De mi Perú y del mundo entero Que están viendo en este momento Viejita linda Con todo mi corazón En la voz el gran Víctor Manuel del Perú Para todas las madresistas del Perú, América y el mundo Gracias Zapatías Paddy Creciendo juntos Nuestra amigada a Yasmín, para Katy Y para todos los que afuera aparte Esta bonita empresa de Zapatías Madre Y en su homenaje a todas las madres del Perú ¡Ajá! Con el sentimiento y la calidad De gran Víctor Bacó en el Perú ¡Vamos! Perdóname si te fallé Hijita linda, perdóname Ruego al Señor que te dé vida Y que tú nunca me faltes Ruego al Señor que te dé vida Y que tú nunca me faltes Te abrazaré, te cuidaré Viejita linda yo te amaré Y lo que me reste de vida A tu ladito caminaré Y lo que me reste de vida A tu ladito siempre estaré Eres mi madre querida La que luchó toda su vida Por adorarme, siempre cuidarme Y nunca, nunca dejarme Ay, por adorarme, siempre cuidarme Y nunca, nunca dejarme Para ti viejita linda Para ti mi marujita linda Con la mano se ríe a todo el mundo Arriba, arriba, arriba Perdóname si te fallé Vigita linda perdóname Ruego al señor que te dé vida y que tú nunca me faltes Ruego al señor que te dé vida y que tú nunca me faltes Te abrazaré, te cuidaré, hijita linda yo te amaré Y lo que me reste de vida a tu ladito caminaré Y lo que me reste de vida a tu ladito siempre estaré Eres mi madre querida, la que luchó toda su vida Por adorarme, siempre cuidarme y nunca, nunca dejarme Ay, por adorarme, siempre cuidarme y nunca, nunca dejarme Perdóname si te fallé, viejita linda perdóname Te cuidaré, te cuidaré, toda mi vida te cuidaré Perdóname si te fallé, viejita linda perdóname Te cuidaré, te cuidaré, toda mi vida te cuidaré Otra vez, ay, 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 ay Muele, 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 como lo vaya a decir ¡Eso! ¡Qué bonito señores! ¿Dónde están las mujeres más aler? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres que nos están visualizando y están bailando y que la vienen pasando bien en esa gran fiesta de aniversario? Preguntamos como en los conciertos cuando teníamos todo ese público maravilloso y ahora estamos virtualmente ¿Dónde están las mujeres más felices? ¡Con las manos arriba! ¡En su casita! En el trabajo, donde quieras que estés Aquí estamos señores para poder brindarte siempre la mejor calidad musical con el estilo único del gran Víctor Manuel del Perú y porque estamos de aniversario 20 años contigo 20 años en tu corazón Un saludo para Victoria Nye en España, Madrid Un abrazo especial para ella Gracias también a la gente de la Reina del Sur Un abrazo también para todos esos públicos maravillosos que nos vienes visualizando Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez llorando estoy Otra vez me enamoré Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez llorando estoy ¡Lomás a ver! ¡Dios mío! Tien, 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 tient, tien, 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 t Y lo cantamos en las casitas, venga, decimos Cerveza, cerveza Yo quiero tomar cerveza Escúchalo Cerveza, cerveza Yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido La soledad me está matando El sentimiento me está consumiendo La soledad me está matando El sentimiento me está consumiendo Queridos amigos, sirvan de otra copa Para Yasmin, para Kati ¿Quién podrá, que me podrá curar Las heridas que hay en mi corazón? Te busqué Por aquí, por aquí, por allá Y no hay jamás el remedio Ahora, díselo Solamente un amor Solamente un amor Solamente un amor Solamente un amor De bella pureza, ya que el mar es de dolor Solo su precioso amor, mis heridas lo curó Y en sus brazos pude hallar el amor que yo busqué Solo su precioso amor, mis heridas lo curó Y en sus brazos pude hallar el amor que yo busqué Toma que toma, 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 eso sí Toma que toma, toma que toma, toma que toma, toma que toma, eso sí Toma que toma, toma que toma, toma que toma, eso sí Una, otra vez Una, otra vez ¡Vamos, chicas! ¡Ahí! ¡Rico, rico! ¡Cuidado! ¡Aplausos! ¡Un diez, señores! ¿Qué tal canción? ¿Qué tal diversión, señores? Hoy estamos de aniversario Esta canción dice Pasarán días, pasarán años Yo te seguiré esperando Como quisiera que borre el tiempo La llaga que tú me dejaste Cuando más quiero, más te recuerdo Y las promesas que juraste Vivo en penumbra pasando días Con la esperanza que tú vuelvas Darte mi cariño junto a mi pecho Juremos nunca separarnos Pasarán días, pasarán años Siempre te seguiré esperando Ojos bonitos Ojos bonitos, regresa pronto Que la pena me está matando Ojos bonitos, regresa pronto Que la pena me está matando Que la pena me está matando Hay ojos bonitos, regresa pronto Que la pena me está matando ¿Cómo lo bailas, cómo lo bailas en casita? Quiero emborracharme de angustia y de pena Queridos amigos, sírvame una copa Quiero emborracharme de angustia y de pena El remordimiento que llevo en la vida Es porque la quise con todita el alma El remordimiento que llevo en la vida Es porque la quise con todita el alma Amarga es la vida, amargo el trabajo Pero más amargo es vivir solito Amarga es la vida, amargo el trabajo Pero más amargo es vivir solito Por eso me encuentro borracho y de pena Mientras más borracho, más yo la recuerdo Por eso me encuentro borracho y de pena Mientras más borracho, más yo la recuerdo Mientras más borracho, más yo la recuerdo Mientras más borracho, más yo la recuerdo Quiero tomar de sentimiento por el amor que a mí me mata Quiero tomar de sentimiento por el amor que a mí me mata Si tanto tienes, pues tanto vale Si nada tengo, no valgo nada Si tanto tienes, pues tanto vale Si nada tengo, no valgo nada Esa es la pena que a mí me mata Si nada tengo, pues nada tengo Si nada tengo, pues nada valgo Esa es la pena que a mí me mata Si nada tengo, pues nada valgo Otra vez a ver ¡Hey! 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 ¡Hey Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo, otra vez te equivocaste conmigo, otra vez te equivocaste conmigo. Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Otra vez te equivocaste conmigo, otra vez te equivocaste conmigo Vamos a batir, dale, 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 eso Vamos a batir, no mujeres Vamos a chicas a ver, otra vez ¡Qué ricos señores! Ahí estamos disfrutando esta gran fiesta, fiesta de aniversario Son 20 años en tu corazón público maravilloso que están súper conectados a través de la transmisión en vivo Ahí está, los invitamos a seguir compartiendo por favor, compartan, compartan la transmisión De darle su mejor reacción, aquí estamos para poder brindarle siempre todo nuestro cariño, nuestro amor, sentimiento A través de las canciones del gran Víctor Manuel del Perú Queremos agradecer a otros amigos, Zapatías, Pavi, ahí está, Creciendo Juntos De verdad sigan compartiendo la transmisión en vivo, por favor, los invitamos a compartir en grupos Ahí está, a través de la página oficial de Víctor Manuel del Perú Estamos súper, pero súper conectados, así que ya lo saben A compartir, a compartir la transmisión Ya onda señores, viene esa canción para que lo bailen Vamos a disfrutar mi gente sabrosa del sur Salud a la gente de Ayacuchana, a nuestros amigos de Puro, Juliaca, Tacna Y todos los que lo visualizan en vivo Para mis amigos cajamarquinos La gente de Ayacuchana, uno, Juliaca, al sur del país Este es el estilo de la calle Ove, Víctor Manuel del Perú El día cuando me vaya, no quiero verte llorando El día cuando me observa, no quiero verte sufriendo Pero ahora que me tienes, tú desprecias mi cariño Pero ahora que me tienes, tú desprecias mi cariño Me dices que no me quieres, no quieres nada conmigo Me dices que no me quieres, no quieres nada conmigo Me dices que no me quieres, que tienes otro cariño ¡Qué bonito! ¡Hey! ¡Hey! ¡Bala, Roger, José! ¡Oye, Chante, Bici! ¡Chante! ¡Hey! ¡Hey! Y es el Acabía, señores En sus 20 años En sus 20 años de trayectoria Porque estamos de fiesta Estamos de aniversario ¡Hey! 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 ¡Gózala, mi gente del Perú! ¡Ale! Me importa un carajo Que tú no me quieras Que tengas a otro Y estés con cualquiera Ay, me importa un carajo Que tú no me quieras Que tengas a otro Y estés con cualquiera ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Tengo otro querer ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Yo tengo otro amor ¡Hey! ¡Hey! Bueno, me salió de parte Sur Centro Y el centro es aniversario Y los brazos arriba Todo el mundo ¡Manos arriba, arriba, arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Hey! ¡Hey! Los brazos arriba ¡Hey! ¡Hey! Y los brazos arriba ¡Hey! ¡Hey! Los brazos arriba, 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 arriba ¡Dale! 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 Me importa un carajo Que tú no me quieras Que tengas a otro Y estés con cualquiera Ay, me importa un carajo Que tú no me quieras Que tengas a otro Y estés con cualquiera ¡Chivora! ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Tengo otro querer ¿Acaso no sabes Que ya te olvidé Que ya no te quiero Yo tengo otro amor? ¡Chivora! Vete de mi vida Yo ya no te quiero Si ahora sufres por mí No tengo la culpa Vete de mi vida Yo ya no te quiero Si ahora sufres por mí No tengo la culpa ¡Chivora! ¡Chivora! Y las manos se ríe ¡Y las manos se ríen! ¡Hey! ¡Hey! Los brazos se ríen ¡Hey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los a la biqueta! ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso! 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 ¡Ey! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Señores! ¡Ahí estamos! ¡El aplauso! Para todo nuestro público, maridosos señores que están súper conectados, ahí estamos en la transmisión en vivo. ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! Se disfruta en esta fiesta, Víctor Manuel del Perú. Sí, estamos sudando la gota, como debe de ser, pero sobre todo contentos y con mi corazón muy feliz de poder conectarnos después de un tiempo con todos ustedes y poderles brindar en este momento toda nuestra alegría, contagiarles de nuestra música peruana, que las personas que están viendo en este momento también, fuera de nuestro país, que están un abrazo para nuestros compatriotas que están en Sudamérica, en Chile, en Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, de igual manera, para nuestros paisanos que se encuentran en España, Italia, Francia, y también en Estados Unidos y en muchísimos lugares de todo nuestro planeta. Un abrazo musical, un abrazo fraternal para todos ustedes y espero que estén en casita en este momento bailando y disfrutando de lo que estamos haciéndoles, de lo que estamos brindándoles siempre con todo el alma y con todo el amor y el corazón. De seguro que sí, están compartiendo, están bailando, están disfrutando de esa gran fiesta, porque estamos de fiesta, estamos de aniversario, estamos cumpliendo 20 años, Víctor Manuel, son 20 años de trayectoria musical, son 20 años, son 20 años que se ha recorrido todo el país, se ha recorrido todo el país. Muy bien, señores, vamos a seguir compartiendo la transmisión en vivo, por favor. Claro que sí, vamos a continuar en esta noche, entonces, para que sigamos disfrutando de nuestra música peruana y andina. ¡Decimos así! Y para la pequeña, Chafni, de parte de su patito, William Contreras. Y la mano se arriba, y la mano se arriba. ¡Ey! 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 ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Vamos a sacar, Jorge! Yo tengo, tengo a mi vecinita, que está muy bonita, sus lindos ojos, sus lindos labios, linda y coquetita. Cuando ella pasa, apresurada, mueve su colita, como quisiera tener la dicha de una tocanita. No puedo dormir, voy a desmayar, por mi vecinita me voy a alocar. Lo miro de aquí, lo miro de allá, con mi vecinita me quiero casar. No puedo dormir, voy a desmayar, por mi vecinita me voy a alocar Lo miro de aquí, lo miro de allá, por mi vecinita me quiero casar ¡Ay, vecinita! ¡Vecinita linda! ¡Cómo te quiero! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Vamos que vamos, mi gente! ¡Azamos el gol de Perú! ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Díselo! Yo tengo, tengo mi vecinita que está muy bonita Sus lindos ojos, sus lindos labios, linda y coquetita Cuando ella pasa apresurada, mueve su bolita Como quisiera tenerla dicha, una tocadita No puedo dormir, voy a desmayar, por mi vecinita me voy a alocar Lo miro de aquí, lo miro de allá, por mi vecinita me quiero casar No puedo dormir, voy a desmayar, por mi vecinita me voy a alocar Lo miro de aquí, lo miro de allá, por mi vecinita me quiero casar Que linda mi vecinita, que lindo su caminar El corazón me palpita, yo me voy a desmayar Como mueve su colita, no la puedo comparar Todo, todo me palpita jugando, la veo pasar Eso sí, eso sí Otra vez, dale, dale, dale Eso, ahora, 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 ajá Dale ¡Buenas señores! Estamos transmitiendo del Viva Perú para toda América y el mundo, señores Queríamos brindarles un saludo especial también para todo el equipo de Marketing Y toda la familia de nuestro oficiador Vali, ahí está Para Yadmin Muñiz, Katy Inga Para Sandra, para Mali Y para toda la familia Muñoz en Cusco, ahí está Ya saben, visítenos en sus redes sociales Como Mali Espor Vamos que vamos Y ahora vamos a seguir compartiendo más canciones Más éxitos Porque estamos de fiesta, estamos de aniversario Son 20 años señores 20 años en tu corazón En la voz de Grail Víctor Manuel del Perú Para toda mi gente encantadora Bolita que están súper conectados Y el saludo hasta Francia Que linda flor, que hermosa flor, que linda flor Que hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla Que linda flor, que hermosa flor, que linda flor Que hermosa flor es esta chiquilla, esta chiquilla Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo como me encanta Que bonitos ojos, que bonitos labios, que bonito cuerpo como me encanta Como yo te quiero a ti solita Como yo te quiero a ti solita ¡Linda peruana! Tú eres mi amor, tú eres mi amor ¿Qué te pareces a una rosa? Ay, Otuskana Tú eres mi amor, tú eres mi amor ¿Qué te pareces a una rosa? ¡Y ahora! Qué bonitos ojos, qué bonitos labios Qué bonito cuerpo, cómo me encanta Qué bonitos ojos, qué bonitos labios Qué bonito cuerpo, cómo me encanta Cómo yo te quiero a ti solita Vamos a zapateando, zapateando Zapateando, zapateando ¡Y cómo la baila, las bailarinas que están en los zapatos! ¡Hey! 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 ¡Ay! ¡Hey! 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 A mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar A mi hermoso Tusco te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar A mi linda tierra te voy a llevar Te voy a querer, te voy a adorar A mi linda tierra te voy a llevar ¡Los amados! ¡Lop, lop, 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 lopa! ¡Qué bonita era! ¡Y estamos transmitiendo que no se llame! ¡Chane! ¡Los amados! ¡Y con Zarratigas Badi! ¡Creciendo junto! ¡No lo saben! ¡Visita sus redes sociales! ¡BadiScore! ¡Así lo encuentran! ¡BadiScore! ¡BadiScore! Muy bien señores, seguimos conectados Un abrazo especial para todo ese público Que están obviamente compartiendo la transmisión en vivo Viene una canción muy bonita Y obviamente en homenaje A la mamita A la mamita de Otusco Capital de la fe ¡Ajá! A la virgencita de la puerta Señoras y señores En la voz del gran Víctor Manuel del Perú Le cantamos Le rendimos Este éxito musical para todo nuestro público maravilloso ¡Viene! ¡Báilalo! ¡Gózalo! Mi gente sabrosa de todo el Perú América y el mundo ¡Gracias Perú! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Por todo Y de sus cositas cantamos juntos ¡Venga! ¡Sí! ¡Ajá! Y la mano se ría Todo el mundo ¡La mano se ría! ¡Y la mano se ría! ¡Ey! ¡Ay! ¡Y la mano se ría! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y la mano se ría! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y la mano se ría! ¡Arriba! ¡Arriba! Y sus señores les pido en este momento Hoy quiero cantarle a la tierra donde yo he nacido Mi voz, mi guitarra, mi vida siempre están contigo Yo llevo en mi pecho tu nombre, mi otuzco querido ¿Cómo lo sé? Y agradezco a Dios por darme la dicha Por ser como soy, de mi tierra cantor Y agradezco a Dios, darme la grandilla Por ser como soy, otuzcano señor Este es mi otuzco señor, la tierra donde yo he nacido Tú mi Virgen de la Puerta, protege a todo peregrino El día cuando me vaya, quiero quedarme aquí en mi tierra Y desde allá con mi guitarra, te cantaré mi amado pueblo Chicas, un grito ¡Sí! Y una canción señores En homenaje a la Virgencita de la Puerta Para mi otuzco querido ¡Ajá! Y la mano se ría a todo el mundo Recuerdo el momento cuando yo partí de tu lado Volver a mi otuzco querido era el sueño anhelado Mi voz, mi guitarra, mi vida siempre están contigo Yo llevo en mi pecho tu nombre, mi otuzco querido Le agradezco a Dios, por darme la dicha Por ser como soy, de mi tierra cantor Le agradezco a Dios, darme la grandilla Por ser como soy, otuzcano señor Este es mi otuzco señor, la tierra donde yo he nacido Con mi Virgen de la Puerta, protege a todo peregrino El día cuando me baila, quiero quedarme aquí en mi tierra Y desde allá con mi guitarra, te cantaré, te cantaré Te cantaré, mi amado pueblo Yo volveré, yo volveré A mi Perú regresaré Dieguita linda te abrazaré Y aquí en mi tierra me quedaré Yo volveré, yo volveré A mi Perú regresaré Dieguita linda te abrazaré Y aquí en mi tierra me moriré Dale, 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 dale Ahora Que bonito, venga Eso, go Eso Vamos con la banda Y una Lúper Chica Y Trujillo Para mi gente del sur del país señores Muñaca Tanda Muchísimas gracias Muchísimas gracias mi gente Se lo hace todo el Perú Con las manos arriba Y las manos arriba Y que sonen las palmas Con las manos arriba Y que sonen las palmas Hace una semana que no me llamas Hace una semana que no nos vemos Todo mi cariño te regalaba Y a la salidita yo te esperaba No sé Qué pasará No sé Dónde estarás No sé Qué pasará No sé Con quién estás No llamas No llamas No llamas Malato Te busco Te sueño Siempre Mi cielo Mi vida Eres tú Toda mi alegría Solo tú No llamas No llamas Malato Te busco Te sueño Siempre Mi cielo Mi vida Eres tú Toda mi alegría Solo tú Chica Subrimos Hey Y las manos arriba Eres casita Arriba Y las manos arriba Hey Hey Y que sonen las palmas Hey Hey Y las manos arriba Hey Hey Y que sonen las palmas Hey Hey Es amor de aniversario Veinte años en tu corazón Disfrútenlo Hace una semana que no me llamas Ay Hace una semana que no nos vemos Todo mi cariño te regalaba Ya la salidita yo te esperaba No voy a ser fuerte No sé Qué pasará No sé Dónde estarás No sé Qué pasará No sé ¿Dónde estás? No llamas No llamas Malato Te busco Te sueño Siempre Mi cielo Mi vida Eres tú Toda mi alegría Solo tú No llamas No llamas Malato Te busco Te sueño Siempre Mi cielo Mi vida Eres tú Toda mi alegría Solo tú Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir sin ti Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir sin ti Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí Eres todo para mí No quiero vivir sin ti Eres todo para mí Y sal, 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 sal Sal, 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 sal Muchas gracias, Dios me lo bendiga a todos ustedes, gracias a todos, gracias totales, hasta luego.